Y empezamos contándoles que hace pocos minutos Pablo Beltrán, el jefe negociador del ELN ante el gobierno, se pronunció sobre la situación difícil que está viviendo el país después de los atentados de este grupo guerrillero. ¿Qué más dijo Víctor Ballestas? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues ha hecho un extenso pronunciamiento, una entrevista que fue transmitida a través de las redes sociales, de las cuales hemos sacado seis puntos importantes, algunos puntos también bastante delicados. Lo primero tiene que ver con la voluntad que reiteran tienen para volver a un nuevo cese y que no se sigan presentando este tipo de situaciones que se vienen presentando en las últimas horas como los ataques en Arauca. Lo segundo tiene que ver con que esperan al jefe negociador del gobierno que se siente nuevamente en la mesa de negociación para seguir avanzando. Lo tercero tiene que ver con algo bastante delicado y acaba de pronunciarse y decir que van a seguir los ataques, sobre todo en Arauca, que ellos no van a parar porque no tienen ningún tipo de acuerdo en estos momentos con el gobierno. También ha hablado de los ataques a la infraestructura petrolera. Tiene que haber, dicen ellos, un debate público sobre la explotación del petróleo en el país para ellos frenar este tipo de ataques. También otra denuncia que hacen y tiene que ver con que el ejército durante el cese del fuego hizo varias incursiones, dos a campamentos del ELN y por último ha dicho que en época electoral no va a haber ningún tipo de presión por parte del ELN para que se vote o no por un candidato. Esta es una información en desarrollo que estaremos ampliando más adelante. ¡Gracias!